Vamos a seguir. Mucha atención, alerta a todo el mundo, porque dicen que en los próximos días el contagioso ritmo de una cimarrona costarricense va a infectarse a dónde. ¿A dónde? Allá por los otros lares de Europa. ¿Por Europa? Sí. Vean ustedes qué interesante. Es que un grupo de jóvenes músicos apasionados por la tradición de la cimarrona van de gira a varios festivales en España y Francia. Nada más y nada menos. No, no, vamos a ver, van a ver ustedes. Los jóvenes músicos de la cimarrona, la original domingueña, tienen suficientes motivos para estar orgullosos. A principios de este año lanzaron su primer disco de estudio. Y ahora acaban de estrenar su primer videoclip, producido por ellos mismos. Pero esta semana cumplirán uno de sus sueños más grandes. Llevar su música fuera de nuestras fronteras. Por eso ensayan día y noche, porque este jueves se van de gira a Europa. Bueno, ahora vamos a tener la dicha de estar en una serie de festivales en Francia y en España, en la región de Cataluña. Vamos a estar en tres presentaciones en París. Luego nos vamos un fin de semana al Festival de Fanfarias de Montpellier. Y estaremos una semana en la región de La Yacuna, en Cataluña, ¿verdad? Donde estaremos en varios encuentros con grupos culturales, grupos de mascareros y músicos de la región. ¡Suscríbete al canal! Tenemos muchas ganas, ansias de irnos y ir a representar a nuestro país y a dejarlo en alto. Ya tienen todo listo, las maletas, a hablar francés por lo menos. Un poco, yo soy el que más sabe y no sé mucho, pero sí, sí vamos preparados para todo. Para presentarse ya, ¿qué tiene que decir usted? Bonjour. Ok, ¿y qué? Estos días han sido de muchos ensayos, mucha preparación. Sí, claro, muchos ensayos. También viene la fiesta de despedida, que es el miércoles. Entonces venimos bien apretados, con la agenda llena. En Informe 11 los conocimos hace dos años. E incluso el año pasado fuimos testigos de cuando ganaron el Festival de Cimarronas de Palmares por dos años consecutivos. Y durante todo este tiempo no nos hemos dejado de sorprender con la versatilidad y fineza de sus interpretaciones. Bueno, la idea de la cimarrona de nosotros es llevar a la cimarrona a un punto profesional. Es una cimarrona experimental, nosotros estamos experimentando con varios géneros. Queremos llevarla a todos los rincones del mundo. Y todo bien, aquí estamos poniéndole bastante. Todos estudiamos música, todos somos músicos profesionales. Y echando para adelante, como siempre, ¿verdad? ¿Qué les dice la gente en la calle de ver personas tan jóvenes interesadas en la cimarrona? Pues, sí, no, se quedan bastante, a veces asustadas, a veces contentas de ver que las nuevas generaciones están retomando las tradiciones, ¿verdad? Uno nació con esto, digamos, uno ha crecido con esto. Y uno tiene como ese interés en fomentar las tradiciones y la música propia de Costa Rica. Y como la original domingueña es incansable, decidieron preparar una sorpresa antes de partir a Europa. Es una iniciativa, como siempre, propia, hecha por nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos nos encargamos de lo que fue la producción del video, de la edición de las tomas, la grabación. Con un equipo, pues, delimitado, ¿verdad? Pero hecho con mucho cariño, ¿verdad? Y es como, lo vemos como un escalón más, digamos, en esta lucha por poner a la cimarrona como un grupo costarricense, como un grupo profesional, perdón, ante los ojos de los costarricenses. Juan José, Carlos, Joel, Dorian, Anthony y Andrés, tienen las maletas listas y el ánimo al tope. Franceses y españoles, prepárense. Estos muchachos van listos para contagiar a Europa a ritmo de cimarrona. Estos muchachos van listos para contagiar a Europa a la cimarrona.